¡Bienvenida de la Sabadín! Bienvenida, fuerte aplauso. Me estaba contando que está muy contenta ella, la gente del Libro de la Nena, por haber encontrado este ámbito académico casi, en el que, bueno, somos todos tan leídos, ¿verdad? Exactamente, la verdad que es un grupo muy intelectual. Muy bien, perfecto, nunca un chiste, nunca nada. Nada, nada. Siempre concentrado. Enemías da el ejemplo de lo serio que es. Siempre, sí. Siempre con la capelú. Bueno, tenemos muy buenos libros para regalar que se van a ir hoy y estos tres también van a entrar para que ustedes se lo lleven. Tiene mucha aceptación entre nuestros televidentes, que les gusta leer, así que está buenísimo. ¿Qué vamos a presentar hoy? Tenemos primero a Dorado John, el último libro de Cristina Loza, una gran autora argentina, que esta vez, o sea, es una novela histórica romántica, pero le mete un toque fantasioso, porque Victoria, que es la protagonista, entala una relación con John, que es un espíritu, que, bueno, vive en la estancia donde está instalada Victoria en estos momentos, y ella lo trata de ayudar para que aprenda su historia, porque John falleció en una inundación en el pueblo donde está situada ahora la quinta, y, bueno, entonces se trata de reconstruir, Victoria, la historia de John y ayudarlo a pasar al más allá, digamos, de alguna manera, y también entala una historia de amor que, la verdad, es muy fantasiosa, porque, obviamente, él es, nada, una presencia, un espíritu en la vida de John. Me gusta esta modalidad de la presentación con trailer. El book trailer. La verdad es que está buenísimo. Sí, está muy bueno y, aparte, bueno, te da como otro paneo, ¿no?, del libro. Totalmente, exactamente. A mí lo que no me gusta es que quizás te imaginás a los personajes de otra manera. Porque viste que el libro... Te condiciona un poco. Te condiciona un poco. Pero están muy buenos. Es verdad, bueno, ¿qué vamos a encontrar acá? De todo. De todo, amor, historia, está situada en Argentina y también transcurre una parte de la historia en California, de donde era John antes de venir a Argentina, y fantasía, que es algo que Cristina Loza todavía no había incursionado mucho, pero está bueno porque es una historia y un espíritu y victoria, una joven argentina. Me gusta, muy interesante, entonces, para los que quieran una buena novela. También tenemos Benjamin Black, La rubia de los ojos negros. La rubia de los ojos negros. Benjamin Black es el seudónimo de John Bambin, que usa este seudónimo para escribir novela policial clásica norteamericana. Lo que hace en este libro, que es una tarea bastante... fue muy comentada, porque lo que hace es resucitar a Marlowe, que es el detectivo que usaba Raymond Chandler... Philip Marlowe. Sí, cuando escribía sus novelas. Entonces, bueno, todo el mundo tenía muchas expectativas para ver cómo Benjamin Black hacía... Bueno, y la verdad que parece que está increíble. ¿Le salió bien? Le salió bien. El detective utiliza, obviamente, los diálogos, así, tajantes que usaba Raymond Chandler. Y es la historia de una mujer, justamente rubia de ojos negros, que llega al despacho del detective y le dice que quiere encontrar a su amante que desapareció de la faz de la tierra. Bien clásico. Bien clásico. Lo que no hacen... Ahora la novela policial negra está muy vinculada con la violencia y ser muy fuerte. Pero esto se mantiene en lo clásico, en un detective, y no en la violencia en que matan a la persona, digamos, del policial, sino el estilo. Eso es lo que plantea Benjamin Black, que hacía Raymond Chandler en sus novelas. Y logra ese clima, el de Chandler. Logra ese clima. La verdad que está muy bien hecho. Fanático del Chandler, hay un montón. Hay un montonazo. Siempre ha habido de lectura y seguramente... Lo van a encontrar acá. Los herederos del Chandler, a través de la gente que editaba Chandler, le pidieron a Benjamin Black que tome este trabajo y parece que va a haber más. Muy bien. La vuelta a fin de paro. A tener en cuenta. Así es. Y más ni menos. Mirá qué buena onda. Me encantó eso, ¿eh? Y acá... Para los más chiquitos. Jerónimo Stilton. Es una saga de libros que tiene como protagonista un ratón periodista. Mirá qué bueno. Que tiene, bueno, de todo tipo de aventuras. Tiene como 40 libros editados. Jerónimo Stilton y su hermana Tía Stilton, que es otra colección. Son todas aventuras de amor. Y lo que está buenísimo es que en el libro, al costado del libro, te dice qué tema va a tratar. Por ejemplo, el que yo traje, que es El amor es como el queso, el humor y aventura. Ah, qué bueno. Jerónimo Stilton se va a vacaciones a un crucero y conoce una ratona ahí y tiene una historia de amor y de aventuras en el medio del océano. Qué buena onda para los chicos ávidos de lectura. De 7 a 11 años, recomendaría yo. Y tiene una lectura con muchos dibujos y muchas ilustraciones que también hacen atractivo la hora de leer. Genial, muy bien. Bueno, vamos a ir con Jere, que tiene ganadores, ¿eh? ¿Quiénes se llevan los libros de la semana pasada? Yo. La abuela electrónica se la lleva Noelia Antonelli, Mariana Castariena, se lleva este, el de Eduardo Sacheri. Y Paula Laure, se va a llevar el poder de la hora a todos. Gentiles a los libros de la arena, la semana que viene, por supuesto, se van los que acaba de presentar Micaela Sabadín. Muy bien, ya quedan ahí en Facebook, así que anótense. Por Cristina Loza, adorado John. Por Benjamin Black, la rubia de ojos negros. Y por Jerónimo Stilton, el amor es como el queso. ¿Qué onda mañana, Micaela Sabadín, futbolera, con la selección BAS o no? Sí, sí voy. Rosarina, hincha de Newell's o de Central? Simpatizante de Central, pero voy a aclarar porque en mi casa me la retar. Yo soy de Boca. Ajá. ¡Mira! Simpatizo por Central. Muy bien. Podríamos decirlo. Mismos colores, bien. Sí, mismos colores, salvo el que tiene parecido. Aldo Poi. Porque es Rosarina, por supuesto. La palomita de Pedro Aldo Poi, ¿no era? Aldo Pedro Poi. Sí. El papá de Newell's y el voy. Perfecto. ¿Cómo va a festejar mañana? ¿Cómo va a ver el partido? Lo voy a ver con mi novio en mi casa. Muy bien. Y nada, no sé. Preguntale, Pepe, lo del partido. Sí. Entonces, ¿lo va a ver con su novio? En mi casa, sí, sí. Después de ir a la facultad voy a llegar a mi casa, vamos a ver el partido. Bueno, casi periodista deportiva, así que sabe un montón. No, deportiva no, en general. Me gusta mucho el deporte, pero bueno. Nada. El fútbol, el básquet, me encanta.